Un saludo a todas las familias de la diócesis de Torreón. La Iglesia de México ha decidido sumarse a la celebración del Día de la Familia Internacional, el próximo 7 de marzo, celebrando la Semana de la Familia, del primero al día 6 de marzo, con un tema a las 8 de la noche durante esa semana. Y también culminando el día 7 con la Eucaristía a las 12 en Catedral, presidida por un servidor, a la que les invitamos a sumarse vía plataforma internet. De esto como preparación a la celebración del Día de la Familia, que inaugurará el Santo Padre el 19 de marzo, con el lema La alegría del amor se vive en la familia, para conmemorar el quinto aniversario de la Encíclica Amor y Leticia. Así que los invito a la Semana de la Familia y a la Eucaristía, con la que concluiremos el próximo 7 de marzo. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.